El color de tus ojos es el dominguez, y hoy solo tengo ganas de ver el dominguez. El color de tus ojos es el dominguez, y hoy solo tengo ganas de ver el dominguez. El color de tus ojos es el dominguez, y hoy solo tengo ganas de ver el dominguez. El color de tus ojos es el dominguez, y hoy solo tengo ganas de ver el dominguez. El color de tus ojos es el dominguez. El color de tus ojos es el dominguez, y hoy solo tengo ganas de ver el dominguez. Esto que siento no se puede comparar. El color de tus ojos es el dominguez. El color de tus ojos es el dominguez. Vale, gracias, muchas gracias. 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 Gracias.